Jijijijijajajajajajajajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajaja pues nada haber gente hay, hay que dejarlo muy claro ya me he hartado de ser el niño bueno de youtube hasta los cojones tier list tier list best waifu familar de one piece me ha hartado hasta los cojones polémica pura y dura tengo estas ¿Etr? creo que es el que mas tiene el que más tiene O al menos El que más tiene que no ha metido personajes Que no conozca de One Piece, que solo hayan salido En una viñeta, o sea Esta es la más aceptable que he encontrado Había varias y según las estaba viendo Yo digo Después de hacer la de Helltaker Que la hice de coña, me apetece hacer otra Y dije, sería guapo Hacer un vídeo polémico Con una Space Waifu Y que dije, One Piece, One Piece O sea, vamos, Best Waifu De One Piece Bueno, a ver, quien me diga que esto es una Waifu Ya es, igual tiene un problema mental Bastante gordo, pero bueno Así que yo no voy a poner S Ni Por cierto, si subo esto, hacia arriba Ah, vale No voy a poner S, vamos a ponerlo en plan Best Waifu Vale Vamos a Ah, vale, no, esto ha subido si quiere Vamos a poner aquí, esto es Eh, Ricolino Vale No, espera El Ricolino abajo Y aquí vamos a poner Eh Coño, ¿qué ha pasado? Y aquí vamos a poner ¿Estamos tontos o qué? Ja, 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 ya Este es súper nervioso ¿Qué tal no me va a pasar? Pero bueno Me cago en tu puta madre ¿Quieres dejar de joderme? Ñam Ñam Vale Entonces, Ñam Ñam Que sería lo que Ves Mejor waifu Lo pone Vamos a ponerlo en Vamos a ponerlo en esto Perfecto Entonces Ñam Ñam Eh Ricolino Eh Vamos a poner aquí Eh Me cago en tu puta madre ¿Pero qué te pasa? ¿Me dejas escribir? Ven 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 pa' acá Ven pa' acá O sea, ven para acá Ven pa' acá Aquí vamos a poner Eh Bueno, vale Vamos a poner Bueno, vale Vamos a poner muchas más cosas Bueno, vale Esto sería Eh Aléjate Aléjate de mí Ja, ja, ja Claramente Vamos a poner más cosas, eh Creo que Este es pa' abajo No, es pa' arriba Bueno Esto sería Eh Esta Oye De verdad Cuando quiero escribir Esto Esto hace lo que la puta gana Ya está Ya está Está Sufriendo Está sufriendo Ja, ja, ja Y yo creo que Vamos a poner Otras dos más Porque Va a haber lo siguiente Que esto es No la Conozco O Se sabe poco Porque seguramente Que va a haber Y Eres Una cría Literalmente Entonces tenemos Best waifu Indiscutible Ñam, ñam Que está claro que lo harías Pero no está por encima de tu best waifu Rico lino Que sabes que está muy rico lina Pero ya Ven para acá Que sabes que Estar a lo tuyo Está bastante bien Bueno, vale No te molesta Aléjate de mí Que es Vete a tomar por culo Por muy guapa que seas igual Estás sufriendo Es Estás sufriendo No la conozco O se sabe poco Bueno Aquí ya cada uno Y eres una cría Vamos a ir en orden Vale Entonces Esta De la saga de De la isla del cielo Es una cría A tomar por culo Alvida Alvida Muy guapa No sé por qué hago esto No tiene nada que ver con mi canal Me está haciendo mucha gracia Empezar a hacer esto Alvida Hermosa Antes muy desgraciada Ahora se ha calmado bastante Bueno, vale Bueno, vale Vamos a Bueno, vale Bueno, vale No está mal No está mal Vale Si te dice hacerlo Lo haces No te molesta Baby Fight Baby Fight Baby Fight De Don Flamingo Ya esposa de De uno Pero digamos que no es esposa Te la cuentan en un bar Y te dice Y te dice todo Bueno Para mí es Para mí Baby Fight Una best waifu Increíble No sé cuánto va a durar este vídeo La madre de Nami Y de su hermana Madre adoptiva Mira Ven pa' acá Ven pa' acá Porque me cae bastante bien Aunque su peinado es un poco horrible Pero ven pa' acá Boa 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 Me cago en Dios Boa Hay que dejarlo bastante bien claro Boa 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 De verdad Donde te vaya a poner La gente me va Literalmente Yo ya estoy avisando Boa Bueno va Sobrevalora la Boa Esto como que aléjate de mí Que es una de las hermanas de Boa La gorda Y esta Que no sé si siempre está transformada Porque tiene la cara transformada O siempre es así Pero entre las dos hermanas Esta es la que mejor me cae Y la Quitando que el tío Una cabeza grande Creo que Es mejor No me molesta ¿Dónde vas tú? Rico No es una mierda Ve pa' acá No Estás por delante de Boa Habéis picado Habéis picado Vale Connie Connie La que come mucho ¿No? La que envejece Y rejuvenece Bonnie pa' mí es Base waifu Base waifu No Bonnie es niñam Es niñam Niñam Cami Cami La sirenita esta Cami la sirenita Es Cami la sirenita Es una ricolina Es una ricolina Sinceramente Es una Muy buena ricolina No hay mucho que decir De Cami Ricolina Carrot 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 Literalmente es Estaría en base waifu Cuando se transforma Pero para mí es un ñam ñam ¿Vale? Viva el furro Viva el furro Y toda su puta madre Vale Una de las hijas De Big Moon La que tiene el cuello estirado Se sabe un poquito Realmente La pondría aquí Pero Pero no sé Es que hay tantos Big Moon Tiene tantos hijos Que lo poco que salen Hay que decidir Ya Ya con ellos Mira Fuma Pero bueno Vale Tienes el cuello muy estirado Pero no me molesta Tienes detrás Esto Está sufriendo Así que Está sufriendo Lola 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 Aléjate de mí Tampoco voy a decir Que te maten Pero aléjate de mí Bueno Lola No Esta es la hermana Esta es la hermana Aléjate de mí Me caisteis bien Tú eres una puta cría Vete a tomar por culo Vete a verte O sea Diría que Aléjate de mí Pero eres una cría No puedo opinar de ti Otra de las hijas De Big Moon Esta Me gusta Muchísimo No sé si Creo que tiene una fruta No sé cuál de ellas Y me gusta bastante Así que Esta va a subir Bastante expuesto A ñañam A ñañam Por ahora solo está BB5 Joder Madre mía La que me iba a caer Big Moon Big Moon Literalmente es Una bisguay No No Fuera Fuera bromas Fuera bromas Big Moon Está sufriendo Está sufriendo Con cada segundo de su vida Vale Vale Esta de aquí Es la sirena La sirena Que es La novia del capitán La novia del capitán O del segundo capitán Bueno De la novia de un amigo de Jinbei Vale Me cae bien Me cae bien Me hace gracia Tiene un poder interesante Ven para acá Ven para acá Directamente Ven para acá Ostras ¿Cómo se llamaba esta? La desgracia de las tres ojos Aléjate de mí Claramente Me da igual que tengas un cuerpo Bueno Aléjate de mí Igual que esta Tú también Aléjate de mí No me gusta nada este personaje Estos dos Bueno Mira Esta me gusta más La voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a ordenarlo también aquí bien ¿Vale? Voy a ordenarlo aquí bien Directamente Eh Lógicamente ¿Vale? Por cuerpo estas dos ganan Estas dos Pero Pero no me caéis bien Aléjate Tú eres una puta cría Directamente Esto es un zombie O sea Si te lo haces El cuerpo puede estar O caliente O O O nada Pero Si nos basamos en que Estuviera viva Si Estuvieramos en que Estaría viva Sería una ricolina Y estaría por delante De Connie Bueno, ¿qué? ¿Me dejas ponerte Delante de ti? Connie, me cago en tu puta madre Que te vayas para allá Estoy en duda De poner a esta Por delante de Carrot ¿Eh? Porque Voy a ponerlo Voy a ponerlo Por delante de Carrot Así Hostia Esta de aquí Era también De la saga Del cielo Que casi no me acuerdo De ella Bueno, vale Tampoco Bueno, vale Y te pongo delante Esta, ¿vale? Bueno, vale Tú aléjate de mí Directamente Pero tendrías que estar aquí Por desgracia Tendrías que estar aquí Eres más mujer que esto A ver, tú Hostia ¿Quién era esta? ¿Esta? No, no La está confundiendo La está confundiendo Bueno, tú Tú serías una Ven pa' acá Ven pa' acá Pero por delante Estas dos Literalmente Literalmente Tú Tú estás sufriendo Igual que Tú estás sufriendo Tú estás sufriendo Tú estás sufriendo Toda la vida Esta es una de las generales Ay, que no me acuerdo Cómo se llama Que tenía el poder De hacer cadenas Esta literalmente Es una ricolina Bastante grande Y estarías delante de esta O sea, literalmente Joder No me puedo creer Que una que fume Esté aquí Best waifu Y una que fume También esté Este ricolina, tío No me lo creo Y otra que fume También Me la Vamos Eh Joder, macho Mira que llevan Diciendo su nombre En toda la temporada Ya No me acuerdo Cómo se llama No te conozco Lo suficiente A ver Aléjate de mí Primero Porque Si lo ponen aquí Es porque es mujer Realmente, ¿no? Si es mujer Lo voy a poner por aquí Porque al menos Tiene mejor pinta Y tú Aunque seas asqueroso Aunque tu cara Sea asqueroso Si realmente eres Ivanko Si eres realmente Una chica Te voy a poner aquí Por delante de esta Porque sí, ¿vale? Porque sí Porque no tengo otra opción Hay que dejarlo claro Hay que dejarlo claro Dejémonos de gilipolleces Dejémonos de gilipolleces Estoy haciendo la tier list Definitiva Aquí todo el mundo Piensa como yo Y si no Es que la infancia De la tier es muy dura Esta era de los Esta era de La saga esta Cuando iban a rescatar A A Robin Que ¿Cami era? No, Cami No, Cami no Esta no me acuerdo Cómo se llamaba tampoco Es que hay tantas Que no me acuerdo Cómo se llamaban, tío Hay tantas ya Bueno Esta Esta Vete pa' acá Vete pa' acá No me molesta Vete pa' acá A ti no me acuerdo Quién eres Realmente ¿Eres la madre de Vivi? Si eres la madre No me acuerdo No te conozco La ayudante de Frankie Sigue siendo una mujer Y aléjate de mí Esta 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 es La amiga de Sabo Una amiga de Sabo No te conozco No te conozco suficiente Y no me interesas Nada Lo mismo Aléjate de mí Y estás sufriendo También Esta 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 es También de la Joder hay muchas De la isla del cielo Tío Demasiados Igual Vale Esta Esta Si Vete pa' acá Literalmente Las que dominan Vete pa' acá Y tú Estás sufriendo Esto es un puto zombie Es un puto cerdo zombie Que lo pongan Best waifu Es a Muerte total Esta era la supuesta Madre De Luffy Cuando decían La supuesta Madre de Luffy Que ahora es La supuesta Madre Del hijo De Sanks No No me molesta Así que Bueno vale Bueno vale Delante Eres una puta cría Déjate de mí Uy Esta También De De las ayudantes De Wajanko Ni me lo pienso Dos veces Me gustaste Muchísimo Muchísimo Para mí eres una Best waifu Best waifu Definitive edition La ayudante De don primero Ayudante de don primero ¿Quieres dejar de sonar? Por Dios Dejarme en paz un rato Joder me cago en Dios Estamos haciendo una lista Muy importante Que va a salvar el mundo De One Piece Porque nadie Nadie Se atreve a hacer esto Solo yo me atrevo a hacer esto Solo yo Ah por cierto Estoy viendo a unas niñas Tú te vas a venir aquí Y tú también te vas a venir aquí Sois niñas En el futuro Vale Tú también sugar Te acabo de ver Iba en orden Pero cada vez que veo una niña por aquí A donde las niñas Tú también Literalmente la última Encima Es más Si tuviera que ordenar Las niñas Que me daría No lo voy a hacer Porque me daría palo Y estaría llamándome pedófilo Y no Bueno La ayudante Esta La verdad es que Me gusta bastante Eres una buena ricolina Tú hay que decirlo Eres una buena ricolina La ayud De don De don Este cual era Don 10 Tiene mis Mis no sé qué Estará igual Mis no sé cuánto Y esta Mis no sé qué No voy a aprender sus nombres Ha pasado mucho tiempo ya Demasiado Es una Vente para acá No me molesta Tu actitud Bueno no no Mira mira Eres una ricolina Tengo que decirlo Que tenías un traje Bastante guapo Vale Esta Moment ¿Se llama? Moment No Moment era La ayudante De De César ¿Era esta? Esta es una buena rico Bueno esta es una ñam ñam Esta es una ñam ñam Literalmente Esta es una ñam ñam Por delante de Carrot Lo siento mucho Carrot Bueno No me No Sigue siendo una chica Y no sé cuál de las dos De ir Pero creo que tú Tienes mejor apariencia Que tu hermana Bueno no no Mira mira Tu hermana tiene mejor apariencia Lo siento Nami 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 Eh Está sufriendo Está sufriendo con su vida Porque cada vez Estás más delgada Hija De verdad Tienes una cadera De puta madre Y unas tetas Que te cagas Pero tu estómago O sea Directamente tu estómago Está en las tetas Porque de verdad O sea Si veis los dibujos Si veis Los putos dibujos Que tiene esta pava No puede ser Nami ¿Dónde estás? Vamos a buscarte Nami One Piece O sea No 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 Mirad Mirad Por Dios O sea Aquí no cabe Ni los intestinos Ni los intestinos Ni el estómago Ni el esófago Aquí no cabe nada No Cabe nada Mirad aquí tío Mirad aquí O sea Lo digo en serio Nami Tienes una anorexia Tremenda Tremenda Por Dios No me lo creo Mirad a Nami Mirad a Nami A ver Nami Los primeros No Nami Nami antes Nami Como sería Old O Nami O Nami Es que no Coño Hostia mira Claro el dibujo que hicieron El dibujo que hicieron de Nami vieja Y sigue estando mejor No a ver Yo quiero buscar Una Nami De las antiguas Mira la Nami La Nami antigua La Nami antigua Vale Es una cría Aquí se ve una cría Vale Pero tío Tiene estómago Tiene cadera Tiene cadera Vale A ver Esto no tiene cadera Pero voy a ser serio Vale Nami Por como es Nami es una ñam ñam Vale Es una ñam ñam Pero por detrás de Connie Para mí Por detrás de Si los digo Si digo los nombres bien La madre de Robin Lo siento Es que no se te conoce bastante Robin Vale Robin Indiscutiblemente Y quien diga que no No tiene ni puta idea De lo que es una Waifu Directamente No tiene ni puta idea De lo que es una Waifu Mi gato maullando Robin Es la best waifu De las best waifu Literalmente Y quien diga que no Ni puta idea Daku te puedo venir Ni puta idea tienes La hermana de Nami La hermana de Nami Tiene pinta de ser De ser juguetona La hermana de Nami Es un Vente pa' acá Tú aléjate de mí Directamente Vale No Vale Okiku ¿Esta es Okiku? Okiku 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 Te voy a poner en que no te conozco demasiado Porque se rumorea bastante que eres un hombre ¿Vale? Así que Okiku Okiku Lo siento Agucho Pero te quedas aquí No me voy a arriesgar En ponerte En Vente pa' acá Porque igual Te bajas lo que es la ropa Y Y me llevo un susto Y me llevo un susto Bueno Lo siento por la novia Por la esposa o novia De Kinemon Pero bueno Se va a quedar ahí Perona Perona Yo lo digo muy en serio Perona Me gusta bastante Sus ojos Me da por culo Me gustó Desde el minuto uno Que la vi en En la saga Así que Perona 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 sería La waifu de las ricolinas Literalmente No te ponga ñam ñam Por lo que digo Por tus ojos Y porque Cuando se te vea por primera vez No estás tan bien como ahora Ahora estás Vamos La ayudante de Foxy La ayudante de Foxy Mira la ayudante de Foxy Yo soy sincero Que No sé si habrá Es que no me acuerdo Como se llama La ayudante Puedo poner por aquí Ayudante de Foxy A ver Eh He puesto muy isculas Ayudante de Foxy Esta ¿Cómo se llama esta? Piratas de Foxy Vamos a ver ¿Cómo se llama La pirata ¿Cómo se llama las piratas de Foxy? A ver Eh Porche Se llama Porche A ver Hay algún diseño de Porche Dios Esto es ver waifu literalmente Hay alguna Hay un ayudante Una foto de Foxy Pero si lo que es Si lo que es la máscara Se supone que es esta ¿No? ¿Oye? ¿Es esta? ¿Es esta Porche? ¿En serio? ¿Esto cuando salió? ¿Esto es Porche? ¿En serio? Porche como apariencia En el episodio de relleno Chopperman Ah vale 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 No, no No cuenta No cuenta El rostro de Porche Completamente Eh Ah pues si Pues es Porche Bueno Pues no tiene una cara tan fea Como esperaba O sea No hay lo que es Un diseño No No hay Así que Porche Eh La verdad que tu cara No está mal Y yo te diría Que vinieras para acá Vinieras para acá Pero por delante Por detrás de estas ¿Vale? Uy que nos quedan pocos Esta ¿Esta quién es? No te conozco Lo siento Hija Vale Eh La Llorona Tenemos la Llorona Que seguramente que la gente Le diría Es una waifu Vamos a ser sinceros ¿Vale? Vamos a ser sinceros Solo os gusta Porque es el personaje femenino Que más carne enseñará Seguramente En toda la serie Es el personaje Que más carne enseña En toda la puta serie Literalmente Eh Uy va Eh Es Si Es Vente para acá Pero no vamos a exagerarlo Eh bueno Ahí estás bien Te iba a poner detrás de esta Pero ahí estás bastante bien ¿Vale? Ahí estás Bastante bastante bien La hermana de Sanji La hermana de Sanji No es la más desgraciada mental Que he visto Es una Es una ricolina Es una ricolina De De este palo De este palo Está bastante bien Pero como se haya Como haya absorbido veneno Y te lo Y te lo meta en la boca Te has jodido bastante fuerte Yo lo siento mucho Pero te jodes bastante fuerte Eh bueno La madre de la Llorona Eh Por desgracia Está muerta Y no cuenta Y No se sabe tampoco mucho Esta 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 De Impel Down Esta Diría que es una Vente para acá ¿No? O sea Por el trajecito Su forma de actuar Bueno no Sinceramente Es Es un bueno vale Es un bueno vale Pero por detrás de la vida Es un bueno vale Pero por detrás de la vida Vamos a decirlo Esto Aléjate de mí Aléjate de mí directamente Ay Shirajoshi Hija de verdad O sea Seramos sinceros Es gigante Y dormirse en las tetas De una mujer Seguramente que sea Lo más bonito del mundo Lo dirá un virgen Como yo por hacer este vídeo Pero Venga vale Es un bueno vale Es un bueno vale Es un bueno vale Pero ya está Pero ya está No Puto pelota Ya está Otra vieja Aléjate de mí Aléjate de mí Lo siento mucho La vieja No me voy a Aléjate de mí La madre La madre Sanji No se sabe tampoco Mucha Esta pirata Que es de barba blanca Tampoco se sabe Así que vete Yo ya quito Y nos están quedando La hermana de Arlon La del Zipi Zero Creo que es Tashigi Violet Vivi Y La de los mosqueteros Vale La hermana de Arlon Tengo que decir La hermana de Arlon En la saga Me gustó bastante Ojo Me gusta el diseño Que es de tiburón La sirena tiburón No sé Me cayó bastante bien Bastante Bastante bien Así que Eres Para mí eres una Ricolina Eres una Ricolina Por delante De la hermana Sanji Por tu actitud Directamente Lo siento Vale Esta La que es del Zipi Zero Creo que es del Zipi Zero Esta Esta Luego se la ve Con los del Zipi Zero Lo estoy diciendo bien Zipi Nine Zipi Nine Lo estoy diciendo bien Porque ya no me acuerdo One Piece Zip One Piece Zipi Zipi Zero A ver si está Aquí está ¿Veis? Sabía del Zipi Zero Lo sabía Del Zipi Zero Os estáis comiendo Una par de spoilers Que me vais a cruzar Por aquí Eres una Bastante No puedo Apoyar mucho De ti No puedo decir Que eres una Ricolina Eres un Vente para acá Bastante fuerte Pero me puedes Matar por cualquier Momento Tashigi Tashigi Bueno Tashigi 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 ¿Dónde te vamos a Poner Tashigi? Porque Tashigi Vamos a ser sinceros Tú eres la Tú eres otra Best waifu Tashigi Esas gafitas Y cuando Cuando Smoke Hizo de ti Con el Vestido abierto Me descojonaba Cada minuto De mi vida Viéndote Es más Tashigi Cuando era Smoke Fumaba Cuando era Smoke Fumaba Si fumaba Cuando era Smoke Fumaba O sea que ya Ya le estaba jodiendo El cuerpo a Tashigi O sea Tashigi nunca fumaba Y ya le estaba jodiendo Lo que eran los pulmones A la pobre niña Así que Tashigi Te quedas ahí Te quedas en Best waifu Vale La Violet Si mal no recuerdo Que se llamaba así Violet Al principio igual Me caíes un poco mal Pero luego Me caíste en grande Tashigi Eres una 20 pa' acá Aunque igual no Eres una buena ricolina Tengo que decirlo Y por delante De la hermana de Sanji Porque me caís mejor Tengo que decirlo Vivi Vivi Sobrevalorada Vivi 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 Sobrevalorada O sea Haces En toda tu saga Haces puta mierda Y en todas las sagas Que vienen Y las que han hecho Puta mierda Se ha hecho siempre Vivi 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 Lo único bonito que tienes Es que eres Adorable Y que todo el mundo Te compra Porque eres Adorable Punto pelota Punto pelota Así que Vivi Eres Un 20 pa' acá De nivel Detrás de la hermana de Nami Mira pelo azul Y luego tenemos A otra furra Por detrás Esta furra Me cae bien Me cae bastante bien Me cae muy en grande Y no está mal Sobre todo cuando lleva La ropa de Nami Así que Es un ñam ñam Y diría que por delante Carlos Lo siento Carlos Pero es que todavía No eres una cría No te puedo poner en crías Porque todavía no eres una cría Pero Pero bueno Así se queda La tierre list Definitive edición Ultra Ultra Streaming Indiscutible De las Best waifu Que es Creo que La lista que mejor he encontrado La he ordenado No a mi gusto Sino a lo que es Firmemente Yo me sé Yo me sé de alguno Que me va a matar Por esto Sé de alguno Que cuando entre va a decir Tu canal es una puta mierda Deja de jugar a videojuegos Deja de ver One Piece No tienes Ni puta No te sabes Ni la mitad De los nombres de aquí Deja de hacer lo que haces Muérete Por esto Más por esto Que por otra cosa Más por esto Igual por no poner a Nami aquí Por poner a Baby Fire Pues puede ser Y a esta Sobre todo por poner a esta En Best waifu Me van a matar Es más A Perona la subiría Best waifu Si no fuera pues Por cosas Por cosas mías Por cosas mías Que os ha parecido Que os ha parecido La Definitive Edition Extreme Strict Fight De One Piece Indiscutible Waifu Que os ha parecido Esto es El ranking total Que vais a ver O sea No podéis discutirlo No podéis discutirlo O sea No podía poner esto En una En los comentarios En la parte de Comunidad No lo podía Lo tenia que hacer en un video En un video gracioso Es más Si gusta este video Si gusta este video No voy a poner Límite de likes No voy a meterlo Porque se que no llegaría A nada A pesar de tener 6500 Y bajando por Youtube No voy a poner límites No voy a poner Pero si os gusta Cada vez que deis un like Cada vez que veis un like O entréis Y os Habéis quedado medianamente Hasta el final Dejadme en la caja de comentarios Hazme El de Yo que se Si esta eh Porque igual no esta Hazme Yo que se El de Dragon Ball Hazme el de Naruto Hazme La Definitive Edition Extreme Best Waifu De Yo que se De Blitz Ya esta Yo decido por vosotros Decido por vosotros Gente Osea No hace falta que penséis vosotros Cual es la waifu definitiva Yo decido por vosotros Yo Yo soy el virgen No vosotros Vale Vosotros No lo sois Tenéis a vuestra waifu al lado Al lado La que queréis Siempre esta con vosotros A mi no A mi no me quieren Yo las tengo que ver en fotos Las tengo que decidir Yo siempre decido por vosotros Porque vosotros vais a tener vida Yo no Yo soy un otaku Que no se ha duchado en semanas Vosotros vais limpios Desde el minuto uno No se que esta diciendo Así que nada Dicho Y hecho Vete ahorita Decidiendo Puta mierda Directamente Bueno gente Si os ha gustado Like Comentario Y decirme Cuál más Que otra serie os gustaría Que os traiga Si hay Lista Porque igual no hay lista Y One Piece Es que cuando lo vi Yo he dicho Hay que hacer el de One Piece Hay que hacer el de One Piece Porque Me gusta One Piece Y porque hay mucho Aléjate de mi Y estás sufriendo En toda su vida Que igual lo voy a decir ¿Por qué no lo haces con los hombres? Yo lo dejo ahí Podríamos hacer con los hombres Los best waifu De las mujeres Los best waifu Hombres ¿Por qué no? Best waifu men ¿Por qué no? Y pondríamos a Foxy Que es el best waifu De los hombres Así que nada Mis fieles y velinas Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!